Para nosotros es grato el haber llegado hoy a este momento en el cual estamos cerrando ese episodio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Hoy la COVID-19, el virus SARS-CoV-2, se va a considerar ya que un virus endémico regular por lo que está entrando dentro de todos los programas de infecciones respiratorias. Hoy es realmente importante recordar además que estamos emitiendo la alerta epidemiológica nacional y como es una alerta va a contener, tiene, contiene, contiene 14 puntos que también son importantes que la población los conozca. Si yo me encuentro resfriado, si mi pequeña de 7 años está hoy agripada, es obligación nuestra portar nuestro barbijo como corresponde, lavar con frecuencia las manos y acompañar con soluciones. De manera de que nosotros sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad. Si yo tengo respiratoria o cualquiera de ustedes, que ustedes tienen, es importante que por responsabilidad con nuestra familia, con nuestros seres queridos y con nuestra comunidad y también aplica al ámbito educativo, utilicemos las medidas de bioseguridad.